En esta oportunidad estamos dando inicio el día de hoy a la campaña de Escuela Sin Dengue. La institución Emilio Pacheco ha sido una institución en la cual el día de hoy hemos supervisado que los docentes están tratando el tema del dengue. Tanto el tema de prevención, qué es el dengue, síntomas, qué es lo que se tiene, a dónde tienen que acudir. Entonces, conocer acerca del dengue es muy importante en todos los niños y adultos. En este caso estamos iniciando con una institución educativa de nivel primario y no obstante se va a seguir trabajando en las distintas instituciones de todo ISLAI. Tenemos que agradecer porque es un trabajo coordinado con UGEL y con los directores de la institución. Y el siguiente paso va a ser trabajar en las escuelas de padres y hablar sobre el tema del dengue. Porque una primera etapa es trabajar con los niños, otra etapa con los padres, con los papitos. Entonces, también se van a hacer esas coordinaciones para nosotros poder acudir, obviamente en los horarios que es las escuelas de padres, porque obviamente entendemos que los papitos están trabajando. Y trabajar de esa manera con todos los involucrados. Esta es una primera institución, no obstante se va a trabajar con empresas privadas también, también con la policía y otras instituciones de la localidad. ¿Y se ha previsto que esta actividad tenga un plazo para desarrollarse? Esto va a darse a lo largo de todo el año. Este va a ser un trabajo constante, porque nosotros en ISLAI, hemos yendo de acuerdo a las visitas, si contamos con el vector, con el Aedes aegypti. Entonces, lo que se quiere evitar es que se siga reproduciendo y eso solamente se va a hacer controlando y evitando los criaderos, eliminar todos los criaderos. Sin criaderos no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue. Y sin dengue no van a haber muertes. El tema del dengue, es preciso mencionar de que hay dengue no hemorrágico y el hemorrágico. El hemorrágico es el que ocasiona las muertes, pero eso no lo podemos determinar hasta el momento que la persona presente los síntomas, porque es un virus mucho más agresivo. Entonces, nosotros como ISLAI, estamos en constante riesgo que pueda venir una persona de otra localidad infectada y que pueda venir acá a contagiar al mosquito y el mosquito picar a otras personas. El contagio no es de persona a persona. El contagio es a través de este zancudo. Pero si viene una persona afectada y no encuentra el mosquito, entonces solamente se va a tener que tratar a esa persona y no se va a transmitir. Entonces, tenemos que eliminar todos los criaderos del dengue. Y eso tiene que ser un trabajo ahorita que estamos en abril a diciembre y comenzará el año 2025 y se trabajará todo el año. Todo el año se va a trabajar.